Esta mañana mediante una entrevista con Brigitte Patiño, directora provincial del Servicio de Rentas Internas, quien se refirió a la cuarta clausura que realizaron los fedatarios en la ciudad de Zamora, la cual dejó cuatro locales clausurados. Bueno, estamos haciendo el control de uso de comprobantes de venta. En primera instancia los fedatarios ya han hecho algunas intervenciones a nivel de Zamora de lo que va del año. De hecho, esta última semana se hizo una nueva intervención de visita de 15 locales comerciales, de los cuales cuatro resultaron como omisos en la entrega del comprobante. De estos cuatro hay que resaltar que tres es la primera vez que incumplen o han sido visitados, por lo tanto tienen la clausura de siete días. Y hay un local que no entregó a tiempo su comprobante de venta y el ser reincidente va a estar cerrado durante diez días. Asimismo, indicó que la mencionada institución realiza el control de uso de comprobantes de venta con el fin de reducir la brecha de uso de comprobantes ya existentes. Adicionalmente, las gestiones que hacen los fedatarios también como administración tributaria de la provincia, estamos haciendo brigadas de control, de verificación, de que tengan el RUG actualizado con todas las direcciones actualizadas y las actividades económicas que están desempeñando actualizadas. Que tengan los comprobantes de venta válidos y en el caso de los que no lo tienen, pues se les está notificando en ese mismo momento, dándoles un plazo prudencial para que puedan solicitar la impresión de los comprobantes. Patiño Cotoque también se visitó el Centro Comercial de Llanzaza y asimismo lo están realizando a nivel de toda la provincia. Estas brigadas de control lo estamos haciendo a nivel de toda la provincia, hemos recorrido algunos cantones. En la última intervención que se hizo fue en el Centro Comercial de Llanzaza. Hemos tenido ahí algunas falencias de que no tenían RUG, sin embargo tenían permisos de funcionamiento, pero el RUG estaba cerrado. Hemos encontrado que también tenían actividades económicas diferentes a las que estaban registradas en el RUG. No han tenido comprobantes de venta y no han solicitado la impresión y por lo tanto se les dificulta la entrega del comprobante. Yanela Godoy, Informativo Visión.